Buenos días chicos y chicas soy Mr. Black Coffee y estamos en un vídeo nuevo de semillas semanales Semanalseid, 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 seid, seid, eh Y después de la cancioncita siempre llega la calma y las semillas, gente Espero que os haya gustado tanto la canción como las semillas que os voy a enseñar Y vale chicos, yo os quería comentar Que el siguiente vídeo tiene Un montón de semillas Donde spawnearemos cerca de una mansión Pero es que además también Tiene cerca, o spawnearemos O la mansión está En un bioma de vacasetas Para todos aquellos amantes de las semillas Con mansiones y con bioma de vacasetas Este es tu vídeo Disfruta de ello, vale, para ello Vamos a elevarnos en el cielo, vamos a mirar al suelo Vamos a dejarnos caer y Y aquí es donde spawneamos gente Justo al ladito del bioma de vacasetas Como ya es costumbre lo que tenemos que hacer Es subir hacia arriba, podemos ver Como este bioma de vacasetas Está super poblado de vacasetas Madre mía, no os va a faltar La comida, aparte de hongos Gente, os vais a poner finos a comer Vale, yo creo que desde esa altura sobra, cambio de cámara Y aquí tenemos La maldita mansión, o sea, spawneamos En el bioma de vacasetas Además, dicho bioma tiene un montón de ravins Las cuales os van a ayudar A coger materiales Iniciales Y además, enfrente tenemos La maldita mansión Esto es magnífico A ver Tener cuidado, vale, gente Tener un maldito cuidado increíble Porque si os gusta este Emplazamiento Aparte, allí tenemos Un portal en ruinas Y tenemos un pantano Está bastante chulo Esto sería una isla, ¿no? Si mirad, veis, aquí veis la isla A mí me gusta mucho Es un buen spawn Es una buena isla de vacasetas Isla de bioma de robles oscuros Está chulísimo Pero Tenemos que venir corriendo aquí Porque mirad lo que ocurre Mirad lo que maldita mente ocurre aquí Tenemos esto Tenemos una fuga de lava O sea, un maldito bloque de lava Que nos está pegando fuego A toda la maldita mansión Tenemos que venir y quitar ese bloque Si quitamos este bloque Se acaba así, ¿no? Se nos quedará la mansión Así, mirad En los cuatro minutos que he estado yo aquí Mirad lo que ha pasado Voy a apagar también este árbol Que creo que está aquí Pegándose fuego Vale, quitando el pequeño inconveniente Del fuego Que tenéis que venir y quitar Un bloque de lava La semilla está muy chula Está muy chula Mirad qué cantidad de comida Tenéis nada más empezar Y si todo esto nos convence Venís por aquí Os hacéis una barca ¿De acuerdo? Venís hasta el pantano Que tenéis un pantano muy bonito aquí A un tiro de piedra de la isla Y tenemos nuestro portal en ruinas Vale, dicho portal en ruinas Está casi, casi completo Tendríamos que quitar Los bloques de obsidiana llorosa Pero el portal está bastante completado Tenemos un bloque de oro Y tenemos algún que otro recurso Vale, tenemos dos manzanas doradas Un mechero que nos va a ayudar A encender el portal Y dos bloques de obsidiana Esto es magnífico para empezar Vale, ya que estamos aquí Si habéis decidido arreglar el portal en ruinas Y entrar al nether Desde este portal Tenéis que saber Que encontraremos el bastión A unos 300 bloques en una dirección Y la fortaleza del nether A unos 420 en la otra Vale, sí Es un portal que nos queda todo lejos Pero oye Es un portal que queda en frente de la mansión Podéis controlarlo desde la mansión Yo no lo veo nada mal Y ahora un poquito de información extra Para todos aquellos que les haya gustado mucho Esta semilla Y quieran hacer la suya ¿De acuerdo? Mirad Las coordenadas del monumento oceánico Quedan a unos 500 bloques Como estamos en una isla Y estamos rodeados de agua Es muy fácil tener un monumento oceánico cerca Ahora Las coordenadas de la Stronghold Quedan a unos 1.900 bloques Y es una distancia estándar de la Stronghold Pero no queda tan cerca como la mansión Así que no sé si os habrá gustado o no Esta semilla Pero tenemos que ir rápido, rápido Que se nos amontone el trabajo A la siguiente semilla Para ello tenemos que buscar un poquito de césped A ver dónde lo buscamos Eso es césped, ¿verdad? Vale, hacemos así Me dejo caer Madre mía Acabamos de spawnear aquí entre árboles, gente Arbolita Vale, me está vaciando la cámara el maldito árbol ¿Vale? Así que he roto las hojas que habían aquí Si no, no podríais verme Y vamos a subir por ellas Así, mirad por el agujerito Exacto, gente Ahí al fondo podéis ver la mansión Pero es que además Aquí tenemos El portal al nether Allí tenemos el maldito portal al nether ¿Vale? Antes de pasar a explicar Nada más De esa pedazo de isla Que tenemos ahí al fondo Con nuestra mansión Y con nuestro idioma de vacasetas Vamos a cambiar la cámara ¡Pam! Vamos a ir hacia el portal en ruinas Vale, perfecto, gente Es un portal en ruinas Que está bastante lleno ¿Vale? Está bastante construido Está chulo Yo lo que he hecho Ha sido reconstruir el portal fuera Para no fastidiar esta estructura Y que veáis Como era el portal En sus inicios ¿Vale? Lo malo es que no tenemos oro ¿Vale? Pero tenemos tesorito A ver Este tesorito No es nada del otro mundo Pero tenemos un mechero Tenemos una pala Y una espada Que está bastante bien Pues si queremos meternos En el nether O pues si queremos Coger un par de ítems Para iniciar el mundo Si habéis decidido Venir hasta aquí Y hacer este el portal Por el cual vais a entrar al nether Tengo que comentaros Que a través de este portal Podéis encontrar Un bastión A unos 200 bloques de distancia Y una fortaleza Y una fortaleza del nether En la otra dirección A unos 660 bloques de distancia Queda un poquito lejos La fortaleza Pero oye No todo se puede pedir Gente Vale gente Si que es cierto Que nacemos un poquito lejos Tanto de nuestro bioma De vacasetas Como de nuestra mansión Pero a ver Es que Esta semilla Vale la pena ¿Vale? Venimos por aquí Y tenemos Este pequeño bioma De vacasetas Y tenemos aquí Nuestra pedazo De mansión A ver Vale la pena No nos podemos quejar Está bastante chulo Vale comentando un poquito Así la semilla La mansión Es la típica mansión estándar Está un poquito alta Tenemos un montón De recursos dentro Tenemos vaquitas Tenemos caballitos Tenemos un montón De comida Ya sea si por los hongos O por las vacasetas Que hay en el bioma De vacasetas A mi me gusta mucho Es una semilla Para alguien Que no le gusten mucho Las comodidades Para que le guste Jugar Minecraft Pero que no quiera Tener que buscar El maldito bioma De vacasetas Y que le quede la mansión A unos 25.000 bloques Es para este tipo de gente Además tenemos Un portal en ruinas Cerca Que siempre podéis ir a saquear Vale a continuación Un poquito De información Extra Para todos aquellos Que le haya gustado mucho Esta semilla Y la quieren usar Vale El monumento Queda a unos 500 bloques De distancia Está bastante cerca El monumento Ya que estamos rodeados De bastante agua Eso era fácil Y además La stronghold Nos queda a unos 1800 bloques Distancia estándar Gente Distancia estándar Y vale chicos Espero que os haya gustado Esta semilla Pero me quedan Un par de semillas Más que comentar Así que vamos a buscar Un poquito de césped Para teleportarnos A la siguiente semilla Me dejo caer Me dejo caer Y hago Y spawneamos aquí Justo al lado De una especie De charquito No me acabo de caer Jolines Me he caído Y me dice el juego Que me haga una barca Retarder Hazte una barca A ver que no me voy a ahogar Que se nadar Cracks A ver Creo que lo habéis visto Ya Ahí al fondo Tenemos nuestro bioma De vacasetas Vamos a elevarnos Para verlo Porque es un bioma De vacasetas Bastante bonito Mirad que pedazo De islas Gente Preciosas A mi me gustan mucho Este tipo de islas Además Ahí al fondo Tenemos una isla De planicie Que queda muy bien Pega muy bien Con estas islas De vacasetas Además Junto a las islas De vacasetas Tenemos una isla Pequeñita De planicie Que queda muy bien Porque acaba como De hacer un circulito Queda chulísimo Oye Un bioma De vacasetas Para mi Espectacular Y ahora Sin movernos mucho Vamos a cambiar La cámara así Mira Pau Y que tenemos aquí La pedazo de mansión Gente Esta mansión Es muy grande Aparte esta Elevada del cielo Y además Es que spawneamos Entre la mansión Y el bioma De vacasetas Oye Un spawneo Fantástico Mirad que mansión Tiene tres pisos Bastante grandes Y una de sus laterales Tiene como Como si se hubiera Spawneado en una montaña Y todo el resto Este fuera Es que me gusta mucho Me gusta Está muy bien Y cual es el punto fuerte También de esa semilla Esto de aquí Tenemos un Pueblo zombie Que le llaman Como un pueblo Abandonado Como un pueblo Destrozado Al lado De la mansión ¿No? O sea Aquí la gente Especula Porque este tipo De pueblos Se destruye ¿Vale? Por la incompetencia De los líderes Que hay aquí Y que al final Destruyen el pueblo ¿No? Madre mía El lío Que me estoy montando Locos Menuda historia Cracks Que va gente Esto es la típica Villa zombie Podéis venir aquí Podéis repararla E incluso traeros Unos cuantos Aldeanos Para hacer Que este sitio Vuelva a ser Lo que era Anteriormente También tenéis Alguna que otra Parte En la cual Podéis Encontrar Los recursos Más necesarios Así a plena luz Sin tener que Excavar mucho Y como ya estáis Viendo Yo tengo aquí Un portal Al nether artificial ¿Por qué tengo esto aquí? Pues porque uno De los principales Problemas de esta semilla Es que los portales En ruinas están O muy lejos O bajo tierra Así que yo os recomendaría Haceros un portal Aquí en la villa zombie Que siempre os va a quedar cerca Y os va a venir bien Y si reflotáis El pueblo Va a quedar de lujo Vale Ya que estamos aquí Vamos a comentar Que si habéis decidido Hacer aquí El portal al nether Y habéis decidido Entrar al nether Por él Tenéis El bastión A unos 400 bloques En una dirección Y la fortaleza del nether A unos 40 bloques En la otra Gente Fortaleza del nether Cerquita ¿Vale? De lujo Para entrar A la fortaleza del nether Vale También tenemos que comentar Que en este paraíso Tenemos Unas montañas brutales Y nevadas al fondo Ahí tenemos Un poquito de pantano Si seguimos girando Tenemos Nuestro típico bioma De robles oscuros Y además Tenemos la jungla Aquí al ladito La jungla Para los amantes jungleros Esta es vuestra semilla Y ya que estamos aquí Vamos a comentar Un poquito de información Extra Que le va a venir Increíble Para todos aquellos Que decidan hacer de esta Su semilla Vale A ver Como información extra Tenemos que el monumento Está a unos 2000 bloques De distancia Queda un poquito lejos Y que el stronghold Está a unos 2200 bloques De distancia Un poquito más lejos Que el monumento Vale Ya sabemos que esto puede ocurrir Son distancias estándar En este tipo de mapas Vale gente Espero que os haya molado mucho Esta semilla Pero me queda otra Y lo que no tengo es Tiempo Así que vamos a hacerlas rápido Vamos a buscar Un bloque de hierba ¿No? En el cual teleportarme aquí mismo No me dejo caer Paun Y spawneamos Aquí vale A primera vista Puede parecer Que esta semilla No tiene nada especial ¿Veis? Tiene un montón de ovejitas Un montón de comida Tiene madera Tiene una Una esplanada Con arbolitos Esto ya es bastante bonito De por sí Pero es que si le damos A cambiar de cámara Mirar, mirar, mirar Mirar Cambio de cámara Paun Ya tenemos A la derecha La mansión Y a la izquierda Nuestro idioma de vacasetas Pero es que Esto no es todo gente Es que Vais a flipar Mirad lo que encontramos Si seguimos por aquí La mansión Es una mansión De dos pisos de altura Dentro de un bioma De robles oscuros Está todo muy bien Bioma de vacasetas Un montón de comida Pero es que Mirar que pedazo De pueblo del desierto Tenemos aquí Mirar que pedazo De maldito pueblo Del desierto Tenemos aquí Metiéndose dentro Del bioma de vacasetas Gente brutal Decidme que esta estampa No es bonita Mirar Si como una especie De montaña Y el pueblo va subiendo Oye esto brutal Es como el pueblo huyendo Del desierto De los mobs De desierto Metiéndose en el vacaseta Biome Como para escapar De los enemigos Está fantástico Y es que además Si subimos aquí Al tope A la última caseta Aquí a esta montañita También si queremos Podemos ver La mansión Desde aquí arriba Mirar Si seguimos este camino Aquí Seguimos el camino Brutal Mansión Gente No os podéis quejar Vale Como muchos mapas El punto débil Son los portales En ruinas No en todos los mapas Tenemos la suerte De spawnear En un poblado Que tenga Un portal en ruinas En el mismo poblado Por lo tanto Yo en este mapa Os recomiendo Que os hagáis Un portal artificial En este poblado Vale Si habéis decidido Hacer el portal Artificial Al nether Aquí cerquita En el pueblo Y entráis Por el al nether Os tengo que comentar Que podéis encontrar El bastión A unos 70 bloques De distancia Y la fortaleza Del nether A unos 700 Madre mía Estas coordenadas Son completamente Al contrario Que el mapa anterior Me da locura Pero bueno Siempre va Siempre va bien Vale Que comentar Del pueblo Aparte de que Pueblo es brutal Tengo que deciros Que tiene Muchísima comida Tiene un montón De balas De trigo Sin decir Tiene que estamos En un bioma De vacasetas Que no va a faltar La comida Pero aquí tenéis Muchísimo Si no queréis Matar vaquitas O no queréis Comer sopa de hongos Tengo que deciros Que tenéis aquí Una de trigo Para que se os caiga El ojete al suelo Y luego cogerlo Todo Vale O sea Mirad que cantidad De vacas Que están invadiendo El pueblo Esto es chulísimo Tío Chulísimo gente Y nada De la mansión Lo que podemos decir Es que es una mansión Estándar Está rodeada De arbolitos Está chulo Yo que haría Yo quitaría Por lo menos Dos árboles Alrededor de la mansión Y haría pues Una parte importante Del pueblo Una vez La hayamos conquistado Vale gente No me voy a ir Sin deciros Unos cuantos puntos Importantes De este mapa Para todos aquellos Que lo quieran utilizar Como mapa principal Principal Vale Tenemos El monumento oceánico A unos 1100 bloques Y luego tenemos La stronghold A 1600 bloques Distancias estándar Pero siempre es más cerca Que 3000 bloques ¿No? Quien no se consuela Es porque no quiere gente Pero tengo que deciros Que es que el pueblo Que spawneé aquí Es fantástico Además Spawneas A un tiro de piedra No se puede pedir Más de esta semilla Y venimos aquí Al césped Porque sabéis Que si quiero volver A mi mundo plano Tengo que buscar Césped Para teletransportarme Es uno de los requisitos Mentales Que me he puesto Para poder Teletransportarme A otras semillas ¿No? Venimos aquí Y hacemos Pawne Y ya estaríamos De vuelta De donde hemos venido Gente Bueno Tonterías aparte Preguntaros Que os han molado Las semillas A que son brutales Las mansiones Cerca de los Biomaltepacasetas Bueno Somos yo Y mi amigo Ataulfo Despidiendo el vídeo ¿Vale gente? Bueno Pues no Lo despido yo Porque Ataulfo Va a acariciar al gato Ataulfo No se decide Así que vamos A ponernos aquí Y vamos a decir Lo de siempre Gente Espero que os haya gustado De las semillas Uno Si alguno de vosotros Inicia un mundo En esa semilla Por favor comentadme Que os ha parecido Siempre me ayuda Vuestros comentarios ¿Vale? Que más Dejarme manita arriba Dejarme like Dejarme dedito arriba Azulito Si os ha molado El vídeo Y queréis que haga más vídeos Como este De acuerdo Suscríbete Que es gratuito Y siempre ayuda Me ayuda Y siempre pues Me da un poco más de moral Moral Así que suscríbete Vale Ahora tengo el gato De stalker Bueno vamos a acabar No importa ¿Vale? Stalkercat Stalkercat Aunque quieras Él no se va Pues se ha ido El jodío Vale gente Que sepáis que hago directo En Twitch Todas las tardes A las 6 Por la tarde Hora española Venidos gente Venidos Disfrutar Minecraft técnico Un montón de juegos Estamos aquí volviendo Loco al gato Gente Y nada más Para terminar Gente me piro Espero que os haya gustado El vídeo Un besito Y nos vemos En próximos vídeos De semillas semanales Gente Hasta luego